Insólita realmente, Chorrillos pide clausurar nada menos que el río Surco, porque según ellos daña y perjuicios en su jurisdicción. Este polémico cartel colocado en la avenida La Alameda San Marcos por la municipalidad de Chorrillos, anuncia una propuesta municipal nunca antes vista. En él se señala que la acequia conocida como río Surco no beneficia en nada a los chorrillanos y por lo tanto se debe clausurar. Además se presentará la denuncia por daños y perjuicios a la municipalidad de Surco y a todos los responsables. En este comunicado se justifica esta posición como solución a las inundaciones provocadas por desbordes del río en las avenidas El Sol y La Alameda, malogrando pistas, inundando calles e impidiendo la libre circulación de peatones y generando caos vehicular. Encontramos en el lugar algunos trabajadores que parecían estudiar la viabilidad de esta extraña propuesta. Y les consultamos sobre la idea de clausurar un río. Sobre el panel que está ahí, sobre la clausura del río Surco. No, estamos viendo ahorita sobre la canaleta. Estoy tomando información. Es una canaleta del río Surco me parece, ¿no? Porque yo recién estoy viniendo a inspeccionar acá. Eso es lo que se desborda. Estoy viendo eso todavía. ¿Me podría explicar un poco, por favor? Ya que están acá ustedes y hay varios vecinos que están preocupados por lo que dice el alcalde, ¿no? En el panel dicen que van a clausurar un río. ¿No sería ir en contra de la naturaleza? ¿No me puede explicar, por favor? Por ahora no, señor. ¿Pero por qué? Consultamos a los transeúntes sobre el mensaje claro y directo del cartel. Es la cabeza de todo Chorrillos y si los demás se ponen en pie podemos sacarlo o revocarlo, por así decirlo. ¿Te parece una idea lógica? No. Yo pienso que no lo pueden clausurar. Es una cosa necesaria, ¿no? Encausarlo, ¿no? Pero clausurarlo. No, no, no. Estoy en contra de eso. No, en absoluto. A lo contrario deberían hacer mantenimiento de esa situación para que pueda funcionar. Clausurar es matar todo un sistema del agua. ¿Cómo toma usted esta idea, del alcalde? Bastante negativo. Debería preocuparse en el coordinar con los otros alcaldes y ver la forma de limpieza porque llega mucha basura, mucha... No, bueno, clausurarlo. No creo que sea lo adecuado. Fuimos en busca del alcalde de Chorrillos pero no encontramos respuesta alguna. Consultamos con el experto en temas municipales, Julio César Castiglioni, sobre el comunicado del alcalde Augusto Miyashiro. Esto fue lo que nos dijo. Es un desconocimiento total del origen del río Surco. El río Surco nace en Ate, recorre 12 distritos, tiene una permanencia en la ciudad capital milenaria y no es competencia de una municipalidad digital tratar de interrumpir su discurrir por los 12 distritos. En todo caso lo que debería hacer, canalizar, limpiar permanentemente el canal, o si no se puede canalizar, limpiar permanente el canal. Por otro lado, buscamos una respuesta por parte del alcalde de Santiago de Surco ante la posible denuncia contra su municipio por daños y perjuicios. Pero prefirió no pronunciarse. Hoy se cumplen.